Muchas gracias a Ernesto de la Peña. Vamos a echar un vistazo a las playas de nuestro país a unas horas de que concluya este 2011. ¿Qué le parece? No pueden faltar hoy las mangas del chaleco, las últimas mangas de este año. Santos Brice. Las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvieron cerradas el pasado viernes por una intensa neblina que impidió la visibilidad por dos horas. Encienda la luz de las pistas menos la nueve. Capitán, tal vez debiéramos encender los reflectores. No. Ahí está. Por el contrario, en Mérida, Yucatán, el buen tiempo permitió que el capitán José Fernando de los Reyes, instructor de vuelo, despegara junto con su alumno Luis Portillo. El problema es que a la mitad del camino... Una falla mecánica. ¡Separaron los motores! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Abajo! El alumno Portillo controlaba la aeronave y decidió aterrizar en la carretera de Puerto Progreso al norte de Yucatán. Pues estábamos en vuelo de instrucción y tuvimos que aterrizar aquí. Yo estoy en la tercera y central. Y afortunadamente nada más fue eso, ¿no? Un susto. Este, ya pudimos salir bien los dos. ¡Despistado! ¿Dónde diablos estás? ¿Cuál es tu posición? ¿Te saliste del radar? Repito, te saliste del radar. ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde está? Y es en el Distrito Federal donde los caminos se cierran. Antorchistas bloquearon la avenida Constituyentes frente a la Secretaría de Hacienda y mientras los automovilistas se quedaron varados, este fue el nivel de la negociación. Y no les dejemos salir ni entrar a ningún cabrón. ¡Uf! ¡Qué corrientes, te lo juro! ¡Hasta han de dar toques! Y donde los toques andan al por mayores en el centro histórico de la Ciudad de México, ocho mufas se incendiaron y explotaron en las calles de Bolívar y Venustiano Carranza. Y precisamente esa sobrecarga generó que tres, que dos transformadores fallaran. Y hablando del centro histórico, el lunes fue imposible salir a pasear por la Alameda Central porque justo ahí, en el monumento a Benito Juárez, toneladas de basura bloqueaban el paso. Como el gobierno capitalino cerró el bordo poniente, el sistema de recolección de basura se paralizó y los comerciantes organizaron tiraderos clandestinos en zonas como Tepito, Circunvalación y la propia Alameda Central. Está en la fila del carro allá, se secó. ¿Eso provoca que se acumule? Exactamente, por eso no hay carro para cargarle. Y soy barrenero, soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo. Pero me da coraje que ya las calles quieran hacerlas un basurero. Y para la autoridad el problema es que los comerciantes no quieren separar la basura y por lo mismo los camiones no se la quieren llevar. Fue como una represalia por parte de los comerciantes. Y el que se dio el quemón de su vida fue este trabajador bancario de nombre Fernando Iván Trejo, quien se robó varios fajos de billetes de la institución bancaria en la cual trabajaba. El problema fue que nunca se dio cuenta que todo lo hizo frente a las cámaras de seguridad. Se logra de esta forma apoderar de ocho millones de pesos en efectivo. No sé si usted lo sepa, pero aquí en este banco tenemos cámaras de televisión. ¿Cómo no se dice? Este asalto se está grabando. ¿De verdad? ¿Cómo? Le voy a entonces, permítame un momentito. ¡Maquillaje! Al final fue detenido acusado de robo agravado y también de robo grabado. Y los que van a tener que estar a las vivas son los policías, ministerios públicos y encargados de procurar justicia del DF por la celebración del Año Nuevo. Esto porque el pasado 24 de diciembre por la noche, de sorpresa el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera realizó un recorrido por las agencias ministeriales para que todos estuvieran haciendo su chamba. Y de sorpresa encontró algunas irregularidades. Y que no es la policía preventiva la que debe estar en la barandilla. ¡Argento! ¿Quién no está el delegado? No, salió. No debemos darle esa responsabilidad si no debe estar el ministerio público. Eso fue básicamente lo único que encontramos. Si no avisele al secretario. ¿Está redormido? ¿Lo despierto? No, no, no. Se anda bien nomás. Y así es flojo, no hace nada. Vamos a ver de qué se trata. Y es increíble. Tremendo zafarrancho se armó en la iglesia de la natividad en Belén. Sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxa griega y apostólica armenia hacían labores de limpieza en el templo que se construyó en el lugar donde nació Jesús cuando empezó el pleito. ¡Venga el pleito! ¡Apábanme! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¿Qué pasa aquí? Olaron escobazos y trancazos. Tóquenle la dolorida. Y quienes también se dieron tremendo agarrón fueron una ballena orca y un tiburón. Ocurrió en las costas de Nueva Zelanda y el pleito empezó así. ¡Que se agarren a arasos! ¿Qué dijo? Al final la ballena lanzó al tiburón hasta la playa donde sufrió tremenda humillación. Las mangas del chaleco y deseándoles... ¡Feliz Año Nuevo! Y cuando entramos a la recta final del Guadalupe Reyes, la recomendación. No pierdan el estilo. A todos los que se llamen José, tengan mucho cuidado porque fue el nombre que encabezó la lista de detenidos por el alcoholímetro en el 2011. ¿O más té? Pues si tú ya no eras. Procuren no hacer berrinches. ¿Viste el changazo, compadre? Y también si se exceden en el consumo de alcohol, no se autorreceten. Vayan con un especialista para que les dé la medicina correcta. Con este caldito, se cura todos los males. ¡Qué rico! Después de la desveladota, comerse un buen menudo y aventarse un HB. Es lo más rico, yo no sé por qué se prefiere el oxígeno y el suero. Muchas gracias a Santos Viz. En un momento en este noticiero.